¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo editar una fotografía desde un trabajo que me haya solicitado mi maestro o simple y sencillamente tenga que editar un documento, un JPG o un PDF que me envíen y yo tenga que contestarlo. Y lo voy a poder hacer desde mi celular, simple y sencillamente tomándole una fotografía al dispositivo donde lo tenga almacenado que puede ser donde lo está visualizando, en una computadora, en otro teléfono o si tengo físicamente el documento. Esto se va a lograr con la aplicación Office Lens y estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la Play Store y arriba donde dice buscar, vamos a escribir Office Lens. La primera opción que es la que está arriba, esa obviamente la vamos a seleccionar y vamos a pinchar donde dice instalar. Y esperamos a que cargue, obviamente la velocidad de la instalación pues dependerá desde luego de la velocidad de mi internet. Ahí está ya terminando de cargar, obviamente este es un video, recuerda que lo puedes pausar y esperar a que haga lo mismo en tu celular para ir trabajando al mismo tiempo. En la parte de abajo nos dice abrir, abajo inferior derecho le damos en abrir y nos solicita algunos permisos, le vamos a decir que si le permito y que si mientras la aplicación esté en uso. En la parte de abajo nos dice iniciar análisis, damos clic ahí, nos habla acerca de la privacidad, también le damos en siguiente y en esta ocasión, bueno yo decido no enviar datos opcionales y finalmente le voy a dar en cerrar. Aquí tengo acceso ya a mi cámara y ahí está el trabajo que me encargó mi maestra o mi maestro y que tengo que responder pero no tengo con qué imprimir. Bueno, ese recuadro, ese recuadro ahí lo ven ustedes, está buscando la manera de enfocar, no necesitamos que quede perfectamente, al final de cuentas, él lo va a hacer solo, miren, por ejemplo ahí le voy a dar en, como si tomara una fotografía, el programa o la aplicación se encarga de redimensionarlo para que no haya mayor problemas. Sin embargo, si no me gusta y le quiero quitar algo que no esté bien o que tenga un exceso y no lo quiera dejar así, en la parte de abajo dice recortar, bueno pues ahí lo tomamos de la parte de en medio y lo puedo ir moviendo a mi gusto y antojo. Tomo cualquiera de los nodos que están ahí, yo tomé el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha, le doy en confirmar y ahí está. Ahora, esa es mi tarea, pero yo la tengo que responder, por ejemplo aquí, en la pregunta 1 dice, nos habla acerca de la biografía y la autobiografía, dice, la autobiografía es un texto, yo le tengo que poner la respuesta, ¿cómo le hago para ponérsela aquí? Pues muy sencillo, en la parte de abajo si tengo mi teléfono vertical, le doy clic en los tres puntitos donde dice más y ahí dice texto. Ok, pues lo que yo voy a hacer es seleccionar, primero me tengo que fijar en la respuesta que le voy a poner, le voy a poner cualquiera, es simple y sencillamente para ejemplificar, le voy a poner que es la letra C, de nueva cuenta, voy a los tres puntitos donde dice más, escribo texto y escribo la letra C, que es a final de cuentas la respuesta que es correcta y la que yo le voy a poner. Ahora, ¿cómo lo muevo hasta el lugar donde quiero que vaya? Pues simplemente lo selecciono, sin soltarlo, sin soltarlo, me lo llevo hasta donde quiera. Ahora, está muy grande, ¿cómo le hago para reescalarlo, para hacerlo más chico? Bueno, con un dedo, lo sostengo sin dejar de presionar y con otro dedo, lo voy acercando así a mi dedo con el que está tomando el recuadro verde y lo puedo ir haciendo más chico, más grande, incluso lo puedo rotar, miren, se fijan como si le hago así en forma de, si fuera un compás, lo hago chico o lo hago grande. No me gusta, pues lo vuelvo, otra vez digo como, lo oprimo, ese cuadro verde con uno de mis dedos y con el otro, empiezo en la orilla de la pantalla y me voy acercando hacia él y lo voy haciendo más chico. Si lo único que quiero es moverlo, lo mantengo oprimido y lo muevo hacia donde yo quiera. Bien, he decidido venirme al teléfono para que vean cómo funciona el poner letras, hacerlas chicas y grandes, que yo creo que sería el principal interés de esta aplicación. Bueno, ya que estoy aquí y quiero responder a esta primer pregunta que dice definición de la biografía y la autobiografía y tengo que poner en la línea la respuesta correcta, la A, la B, la C o la D. Muy bien, yo le voy a poner que es la letra C. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Abajo, acá aparece la palabra texto. Le doy texto y como yo lo tengo de manera horizontal, no vertical, me aparece de esta forma. Yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la letra C, lo hago, le doy en listo y ahí está. Está seleccionada para que se deseleccione esa palabra y le doy clic en cualquier parte de la pantalla. Ahora, recuerden ustedes que lo que yo quiero hacer es colocar esta respuesta esta respuesta aquí. Entonces, lo que voy a hacer es tomarla, la voy a tomar sin soltarla y la muevo. Ok, pero está muy grande. Lo que voy a hacer es lo siguiente, la voy a tomar sin soltarla, voy a colocar mi dedo lejos y me voy acercando hacia el otro dedo sin soltarla y cada vez que lo hago se va haciendo más chica. Incluso, me da la posibilidad de rotarla. ¿Se dieron cuenta? La vuelvo a seleccionar, la desroto si gusto y la puedo hacer más grande o la puedo hacer tan chica como yo quiera para que me facilite ir acomodando mi letra y todas mis respuestas. Y así, de esta manera, es como voy a ir haciendo y voy a ir acomodando las respuestas en el documento que me están solicitando. ¿Sí? Así de fácil. Ahora, ya terminé, ya respondí todo lo que quería ponerle, ahora le voy a dar donde dice abajo en la parte derecha inferior, listo. Obviamente, lo voy a guardar en mi galería y se va a guardar como un JPG. Ahí donde dice arriba, título, le puedo cambiar de título, le voy a dar en el lapicito y le voy a poner por nombre prueba, prueba 01, matemáticas, supongamos que es una tarea de matemáticas, le doy la palomita, aquí me está faltando el paso de guardarlo, así es que lo selecciono, recuerda que le cambié el nombre, lo selecciono con una palomita ahí y le doy en guardar y automáticamente voy a ver cómo se guardó, voy a mis fotos o mi galería y me doy cuenta que ahí está ya la hoja como la respondí, ahora ya está lista para enviarla, le doy en compartir y la puedo enviar por WhatsApp, por correo, por como yo quiera, así de sencillo es responder los trabajos que me encarga a mi profesor utilizando Office Lens en mi teléfono celular, te invito para que te suscribas a mi canal Ricardo TV, actives la campana de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video y por supuesto dale me gusta para que llegue a más personas, gracias, nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias